Hola que tal gente bonita de youtube, espero que se encuentre muy muy bien el día de hoy En este pequeño video les traigo de como llegar a la presa de Chicoacén Ahorita estamos en camino en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez Chicoacén En este instante estamos pasando al túnel al honor del ingeniero Manuel Moreno Torres Y así se llama igual el túnel En estos momentos ya estamos llegando a la presa de Chicoacén Al honor del ingeniero Manuel Moreno Torres y así se llama también la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres Es la primera vez que visito este lugar y wow, me impresiona, me gusta este lugar Y lo que queremos ir pues ya está haciendo hambre, ya está dando hambre y queremos llegar a los restaurantes Para ir allá a los restaurantes tienes que rentar una lancha o alquilar una lancha El costo pues es voluntario, ok, y lo que tú le quieras dar es a 10, 20, 30, 50, 100, no sé La cantidad que tú le quieras dar al que maneja la lancha Y te lleva al otro lado donde están los restaurantes Ahorita estamos en camino, wow, se ve chido, se ve bonito este lugarcito, ok En este instante ya estamos en los restaurantes Ya vamos a desayunar, a ver qué hay Qué hay en el menú Está bonito, ¿no? Está chido estar acá En estos instantes ya nos estamos retirando de este lugar De igual forma mandaron a traer una lancha para los que ya desayunaron Nosotros vamos a retirarse, no sé a dónde quieran ir O dónde, no sé, para dónde van a ir Nosotros, nuestro segundo destino es visitar un balneario llamado Piedra Coache Que está ubicado en este mismo municipio de Chicoacén Y las coordenadas de este lugar, tanto de los restaurantes, tanto de la presa, de la entrada o de la llegada Pues les estaré dejando las coordenadas de lugar en la descripción del video Para que lo busquen, ya sea en Google Maps o en Google Earth De igual forma, el balneario les estaré dejando las coordenadas del lugar Y esto es, no es nada más ni nada menos que el balneario de Piedra Coache Wow, se ve lindo, se ve chido este lugar No hay mucha... Bueno, espero que les haya gustado mi video Espero que les haya encantado estos videos que les estoy subiendo Y para que no se pierdan el otro video que estaré subiendo No olviden suscribirse a mi canal O más bien les invito a que se suscriban a mi canal Para que no se pierdan de un solo video Y activen la campanita de notificaciones Para que les llegue todo lo que les estaré subiendo De igual forma, les estaré subiendo de todo un poco Se va a pasar de todo un poco Espero que les haya gustado mi video No olviden suscribirse Nos vemos hasta la próxima No olviden suscribirse Seguimos invitándolos a que pasen acá en la palapa del tío Roger A pasar una bonita tarde A una linda tarde familiar aquí en la palapa del tío Roger Este es Abastachoy y le lo va a parar de entrebar ¡Argateles! 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 Gracias.